Bueno, estamos acá en La Guaira, donde hemos venido precisamente esta semana a trabajar el 1x10, junto con el gobernador José Fernando Aterán, junto con el alcalde José Manuel Suárez, con todo el equipo de la gobernación, de la alcaldía, de los entes nacionales, el 1x10, trabajando el 1x10 del buen gobierno, incluido por el presidente Nicolás Mauro Moro, pero también la diplomacia bolivariana de paz ha tenido una semana activa. Esta semana recibimos precisamente al primer ministro de Santo Tomé y Príncipe, el señor Patricio Troboada, quien estuvo, bueno, importantes reuniones con el presidente de la República, con la vicepresidenta D.C. Rodríguez, con distintos ministros, ciencia y tecnología, agricultura, petróleo, nos reunimos en la cancillería, y por supuesto con el presidente Nicolás Mauro Moro. Junto con el canciller Gareth Guadalupe, estuvimos firmando también una firma de supresión de visas en pasaportes diplomáticos para, entre Venezuela y Santo Tomé y Príncipe. Esta semana tuve una llamada telefónica muy importante con el canciller Marcos Juric de Serbia, con el que estuvimos conversando, felicitándolo por su nuevo cargo, y conversando sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países. Nos reunimos con el emadado Soltani de la República Islámica de Irán, acercando las relaciones, trabajando, revisando los proyectos, los planes, y nuestro viceministro Raúl Icausi estuvo participando en la cuarta conferencia internacional de Naciones Unidas sobre pequeños estados insulares en Antigua y Barbuda. También tenemos que informar que la Comisión de Política Exterior, esta semana de la Asamblea Nacional, autorizó el nombramiento de Moravia Peralta Hernández y Laura Evangélica Suárez como embajadoras en Kenia y en Congo, respectivamente. Y bueno, repetimos, desde La Guaira, enviamos un saludo bolivariano en esta diplomacia bolivariana de paz, que también está desplegada en el territorio nacional, acompañando el 1x10 del buen gobierno. Saludo bolivariano. Saludo bolivariano. Saludo bolivariano.